Free Time es una presentación de SAP, UTE y Macromercado Mayorista. Cuanto más compras, menos pagas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Free Time. Esperamos que hayan pasado muy lindo la semana. ¿Cómo está Fer? Y bueno, yo muy contento Luli porque te dimos la posta para arrancar el programa. Y excelente, así que bueno, ya sos feliz, así que podemos arrancar con todo. Hoy señores y señores tenemos un programón, así que no se pueden mover de ahí. Ya les empezamos a comentar que estuvimos, bueno, Miguel estuvo como siempre, que no para de recorrer. Estuvo nada más ni nada menos que en la Expo Prado 2014. Miguel no para. Además estuvo con esta banda que ha sido furor, que fue un éxito. Y ahora saca su nuevo CD y lo presenta en el Teatro de Verano, Mala Tuya. Todo esto y mucho más lo tenés aquí en este programa de Free Time, que así comienza. Y empezamos el programa con mucha alegría. Es así, pum, para arriba, como a nosotros nos gusta. Así es, porque llega la buena música. Te voy a confesar algo, se viene la presentación de una banda que a mí me encanta y detrás de cámara estuve practicando algunos de los temas que ellos han tocado durante todo este tiempo que ha sido un éxito. Bueno, si los M1, pobres los televidentes, se van a quebrar todas las pantallas. Cuiden sus oídos. Bueno, empezamos. Un, dos, tres. Bueno, ya está, se quedaron todas las pantallas. Pobre los televidentes. Hice lo que pude. ¿Qué vamos a hacer? No sirvo para cantar. Bueno, perdón a esas televidentes, pero es momento de presentarlas a ellos. Es así, nada más ni nada menos. Qué mala tuya, esta banda de jóvenes que viene ya de hace un tiempo, pero rompiendo todos los esquemas musicales y con toques aquí en el interior. Pero justamente están lanzando su segundo disco. Qué bien. 11 temas inéditos hechos por ellos y que se presentan el próximo 20 de septiembre en el Teatro de Verano. No se lo pierdan. Presenta Mutualista Círculo Católico www.circulocatólico.com.uy Creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi valor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz.